Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La corrupción y el abuso del poder encomendado para beneficio personal tiene un impacto significativo en diversas dimensiones de la economía y la vida social de los ciudadanos. Por esta razón, con tal con mediciones, aunque sean indirectas, se vuelve crucial para posicionar o evidenciar la situación en el país. Sin embargo, la persistencia de Honduras en este nivel de corrupción es motivo de profunda preocupación porque señala la imperante necesidad de que se implementen medidas efectivas para abordar y combatir la sistemática corrupción heredada por el gobierno de Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández está en prisión en el norte y nosotros, los hondureños, vamos a seguir pagando este tipo de decisiones. Por eso, reitero, hay necesidad de una normativa que haga que quien tome la decisión sea el responsable de las secuelas del mismo. O sea, Nelson, ¿qué es urgente sembrar un precedente y castigar a esos diputados que votaron a favor de esta destitución, de estos magistrados? No, completamente. Todos esos diputados son corresponsables. Es más, todos estos diputados cometieron el delito de traición a la patria. O sea, traición a la patria es, en realidad, haber estado de acuerdo con las sedes y, al mismo tiempo, haber estado de acuerdo con la reelección que significó la salida de estos cuatro magistrados. Y, reitero, ellos hicieron lo que debían haber hecho. Ahora bien, ¿qué es lo que debió haber hecho en consecuencia el Procurador General de la República o los diversos procuradores? Actuar para evitar, al mismo tiempo, que este tipo de resoluciones se adopten. Ahora bien, ya la cosa es juzgada y, como cosa juzgada, hay que ejecutarla. Ahora bien, ¿qué es lo que debe corresponder? Un marco jurídico para que cada uno de los que sea, en realidad, alto funcionario público, sepa que sus decisiones tienen secuelas en la nación, pero que él tiene que pagar. No como ocurre en este momento, que hay impunidad, hay inmunidad y, en consecuencia, hay corrupción. El exdirector ejecutivo del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional, Francisco Roberto Cosenza Centeno, fue extraditado a los Estados Unidos el día de hoy. El excursionario fue resguardado en todo el camino por elementos policiales, autoridades del aeropuerto y un agente en representación del gobierno norteamericano. Cosenza será trasladado hasta el estado de Florida, donde continuará su proceso para responder por los delitos de conspiración para cometer lavado de activos y participación de transacción de bienes derivados de actividades criminales. El señor Cosenza, desde el momento de su captura, se empleó también a personal médico policial. En términos generales, lo que podemos mencionar es que fueron una transacción para compra de uniformes y compra de equipo policial, precisamente para la Policía Nacional, donde se cobraba un porcentaje, pago de algunas cantidades de dinero, depósitos, algunas cuentas bancarias, e igualmente regalos costosos como relojes a los proveedores. Son representados en la Corte del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, donde se le acusa al señor Francisco Roberto Cosenza de tres delitos, conspiración para cometer lavado de activos, delito de lavado de activos y también las transacciones derivadas de actos criminales, específicamente acciones relacionadas a soborno por algunas transacciones comerciales. En ese sentido, se solicita igualmente si desea declarar. Él manifestó específicamente que no iba a declarar en esta audiencia y se escucharon las peticiones de la defensa en relación a las consideraciones que fueron presentadas por su situación de salud. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Cosenza habría recibido sobornos para otorgar contratos para la elaboración de uniformes policiales a un empresario estadounidense. A cambio de los sobornos, Cosenza y otros funcionarios hondureños supuestamente ayudaron a obtener contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la Policía Nacional de Honduras. De acuerdo a las pesquisas del caso, el exfuncionario en el gobierno del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cometió ganancias ilícitas entre los años 2015 y 2020. Básicamente ese es el sentido de la audiencia y por supuesto se le detalla y menciona cada uno de los derechos que le existen durante el proceso. Se anuncia la fecha de la siguiente audiencia y se deja este espacio para que se pueda recibir la información oficial del estado requirente, traducida, debidamente acreditada y también la información que solicitada a las instituciones del estado hondureño. ¿Cuál es la resolución, abogado? ¿Cuál es la resolución del juez en este momento? La resolución del juez es el arresto provisional. Normalmente es lo que se dicta en los procesos de extradición. Se ha dictado este arresto provisional, mismo que deberá cumplirse en la dirección de fuerzas especiales de la policía, conocido como Los Cobras. Y se ha señalado la audiencia de presentación y evacuación de pruebas para el día jueves 15 de febrero a las 9 de la mañana. El plazo que se ha dado al estado requirente es para el 8 de febrero a fin de que se envíe la documentación debidamente traducida al idioma español y autenticada de todos los cargos que le fueron formulados en la Corte del Distrito Sur del estado de la Florida. Las personas que han andado fuera de la ley deben ser investigadas y perseguidas. Y si hay fundamentos suficientes para imputarle un delito, que se le presente el requerimiento. Señaló este jueves el analista Kenneth Madrid. Mire, las personas que han andado fuera de la ley deben de ser investigadas y deben de ser perseguidas. Mire, nadie pone en una situación compleja a un funcionario o el funcionario público para que pueda incurrir en una conducta delictiva. Ya la ley dice que nadie está obligado a obedecer órdenes que son ilegales y ningún funcionario debe ponerse en esa situación. Hay que respetar el principio de legalidad, hay que respetar la ley y prácticamente los que dan paso a cometer un tipo penal prácticamente se configura el delito y debe ser perseguido por el Ministerio Público. Ahora bien, si hay algunos actores políticos que ven a algunos enemigos contrarios políticamente en esas arenas movedizas, pues obviamente que es utilizado como tal. Pero hay que dejar un mensaje claro. Nosotros desde la sociedad lo que pedimos es el que ande al margen de la ley debe de ser investigado, debe de ser perseguido y si hay fundamento suficiente para imputarle un delito, pues lógicamente que se le presente el requerimiento fiscal correspondiente y que se defiende los tribunales tal como ha sucedido. El que cometa una conducta ilícita tipificada en el Código Penal, persígalo y que se defiende los tribunales. Por otro lado, este fue en gran medida el anhelo que llevó a la población hondureña a votar de manera masiva a favor de Xiomara Castro. En este deseo se intensificó especialmente cuando en su discurso de ascensión al poder, la actual mandataria prometió la instalación de un mecanismo internacional que hiciera frente a la macro corrupción. En este sentido. Ahora bien, Nelson, pero entonces habría que cambiar algunas cosas en el país porque los funcionarios que toman estas decisiones están tranquilos ganando miles en sueldo y quienes pagamos somos los hondureños este tipo de reparos. Precisamente porque esta es una sociedad de la impunidad, esta es una sociedad del abuso, de la corrupción y como sociedad de la impunidad y sociedad del abuso, la corrupción se hace todo precisamente para garantizar el abuso. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.